hola amigos y amigos OneMore1988 espero que se la esten pasando de maravilla el día de hoy la tocó cacería en el suami vine line de ciudad industrial en california así es que en unos instantes les mostraremos lo que salió espero que les guste que sea de su agrado nos vemos bueno como pueden ver en esta clase de mercadillos el suami flit market se puede encontrar de todo tipo de artículos de segunda mano y también de primera mano tanto como herramienta por ahí vemos puedes encontrar mecantes puedes encontrar una infinidad de cosas y pues yo vine a buscar algunas piezas por acá así es que vámonos vamos a seguir caminándole a ver qué sale a ver qué sale por aquí compañeros repito enseguida les estaré mostrando después de este pedacito algún resultado por si sale alguna alguna cosa alguna cosa por allí esté buena miren puedes encontrar camisas blancas sin estampado 4x10 si eres de cejas peludas también te pueden quitar las cejas si eres de cejas frondosas también te las pueden quitar les recomiendo venir a darse una vueltecita por estos espacios ya que aquí puedes encontrar de todo tipo puedes encontrar muchísimos muchísimos artículos puedes encontrar variedad de artículos aquí está la fruta de temporada aquí está la fruta de temporada la limosina de la kimberley la prima de la del kevin la novia del bryan gorras gorras como la que traigo yo bueno esta no la compre aquí es juguetes juegos favoritos videojuegos favoritos juegos favoritos una tonka juguetes antiguos vamos a ver si hay algo bueno una tonca una sillita te puedes encontrar todo este tipo de artículos enseguida les mostraré lo que salió muchísimas gracias, recuerden si les gustó el video dejen un buen like, comenten, compartan y si no están suscritos, suscríbanse para ver más de este clase de contenido, que poco a poco lo vamos a hacer más largo de media hora, si les parece la idea por favor háganmelo saber por medio de un comentario hasta la próxima, adiós bueno amigos, aquí está el resultado de esta cacería en el Suami, como podemos ver encontramos 6 rollos de wheat pennies de diferentes fechas por ahí están marcados que 1955D por este no recuerdo si lo tiene a 1919 diferentes fechas, o sea están marcados con diferentes fechas este no tiene la fecha, si, 1958 y supuestamente están sin circular entonces, pues vamos a ver a ver si es cierto por aquí hay algunos están marcados de diferentes wow, como pueden ver estos diseños de este ya tenía tiempo que no los miraba son de hace mucho tiempo ahí dice 1926P así es que tienen que ser supuestamente estar marcados en Very Good pero pues salieron economicones nos encontramos este set que ya tenía tiempo que no los miraba es el set que contiene el dólar, medio dólar 25 centavos 10 centavos el nickel en este caso es este la moneda de 5 centavos y la moneda de 1 centavo encontramos también varios pesos 0720 de fechas bajas por ahí de los años 20 y uno creo desde el 40 y 44 ya que encontramos varias piezas y nos encontramos dos pesos fuertes de México del año 1902 y 1903 diferentes casas de monedas por ejemplo este es de la casa de la moneda de Zacatecas y ya alcanzamos a ver y este es de la casa de la moneda de México así es que eso es lo que salió este día en la cacería espero que les haya gustado el video si es así no se olviden de dejar un buen like un buen dedito arriba compártanlo con sus amigos para que se unan a este hermoso pasatiempo de la numismática hasta la próxima nos vemos cuídense adiós